Empecé a subir fotos y el stalker de Capi fue y me dijo, como que no manches que eres tú esta, la de Instagram. Y yo, sí, soy yo. Y ya, como que seguimos hablando y el día que nos conocimos en persona fue que me vio y me dijo, ¡eh! Tú eres sola enfermera, la de Instagram. Nos encontramos en un restaurante. Él iba con Fergay, que justo trabaja acá arriba también, y yo iba con mi mamá de su cumpleaños y con mi familia, mi hermano. Y se paró y me dijo, tú eres sola enfermera. Y mi mamá fue cuando me hizo la cara de, ¿qué cosas están hablando asquerosos? Y ya le expliqué todo esto, mamá, luego te cuento. Y ya intercambiamos Whatsapps, ya no volvimos a hablar por Twitter y ya de ahí, de ahí empezó la cosa. Antes de Capi, ¿traías morrito tú? Sí, pues claro. Bueno, antes de él. Ya en ese entonces yo ya no tenía novio. Pero en ese momento, o sea, cuando tienes la interacción, andabas literal libre. Sí, era libre. Pero no en búsqueda tampoco, ¿o sí? No en búsqueda. Venía una relación larga, la verdad, que como que de esas que dices, ¡ay, no, ya no quiero saber nada de nada de novios! Nada más voy a divertirme, a salir yo sola, con quien sea, con amigas, con amigos. Y no quería nada serio. Y estaba soltera y él también estaba soltero. Y creo que las primeras veces que salíamos, los dos íbamos en ese mood de, ok, nos vamos a divertir, pero no queremos nada serio. Pero pues mira, cuéntale al Dios lo que quieras. Pero bueno, ¿tú piensas que por la mente de Carlos no estaba, voy a besar a esta morra? O sea, ¿cómo te tenía que sacar un beso, no? Pues de hecho fue, esa primera vez que nos vimos, me invitó, me dijo, ¿sabes qué? Estamos pagando la cuenta, ya nos vamos al concierto de Snoop Dogg en Toluca, en ese entonces. Si quieres caerle, tengo un boleto más. Y yo, claro que no estoy en el cumpleaños de mi mamá, ¿cómo crees? Claro que no, ya váyanse a su concierto. Y mi mamá lo conocía de Venga la Alegría. Entonces me dijo, ¿y qué te dijo? Que ya todo no te invitó, no sé qué. Y yo, mamá, me invitó a un concierto, pero estamos en tu cumple. Me dijo, pues comes el pastel y ya luego te vas con él. Y yo, ¿cómo crees? Es tu cumpleaños, pero mi mamá lo ubicaba de Venga la Alegría y era como medio fan. Ay, sí, sí, ve con él. Y yo, ¿en serio? Sí, en serio. Y pues yo estaba en este mood de, quiero salir, quiero divertirme. Y dije, pues un concierto con personas que acabo de conocer, ¿por qué no? Y en Toluca. Y en Toluca, ¿por qué no? Y agarré y me fui manejando, le mandé mensajes, sí, voy al concierto. Y llegando al concierto, como en todos los eventos masivos, te quedas sin señal. Y entonces, pues ya nunca pude hablar con él. Y ya estaba yo en Toluca, afuera del concierto, y me compré mi boleto yo sola y me metí yo sola al concierto. ¡No! Pues yo estaba ahí, ya había manejado y todo. Entonces yo, pues bueno, vengo manejando, no voy a tomar ni nada. Y ya me metí al concierto. Y ya, aparte estaba lloviendo, Toluca, frío. Yo venía de polanco, de taconcitos así, de no sé qué. Y pero lo estaba pasando bien. Y en una de esas ya de lejos me lo encontré. Y yo, nunca me contestaste, me debes un boleto. Y ya, o sea, él emocionado, me abrazó. Me acuerdo perfecto que esa idea me agarró de la mano, pero así de dedos entrelazados. No, y que eso también ya indica, o sea, no es de mente, o sea. Sí, como si nos conociéramos de toda la vida y hubiéramos salido. Y me dijo, te voy a presentar a mis amigos. Ella es mi novia, no sé qué, no sé qué. Y yo le dije, claro que no somos novios, lo acabo de conocer, no le hagan caso. Al rato les explicamos. Pero él fue como así desde ese momento y ese mismo día en el concierto nos dimos un beso. Bueno, me robó un beso. Y bueno, también, besito apretadito, pero sí colaboro, ¿no? Sí colaboré, sí colaboré, la verdad. Y de ahí ya, ¿se formaliza la relación o siguieron saliendo como compis? Pasó un ratito, pasaron, pon tú, 15 días así de que como que yo decía, ay, no, será, no será, nos mensajeábamos, salíamos a comer, me invitaba, pasaba por mí a mi bepa. Este, él súper siempre de paso por ti hasta tu casa, a la puerta de tu casa. Me acuerdo que él no tenía ni carro en ese entonces. Y yo decía, pero ¿a dónde vamos a ir? Pues a donde tú quieras, te invito. Y yo, pero ¿en qué vienes? En taxi. Y yo, pues mejor vamos en mi carro, ¿no? Y yo así como que, pero él siempre así muy amable. Y de ahí ya como a los pocos, como a los tres meses ya nos hicimos novios formales. Bueno, y cabe mencionar que, pues aquí el sentido del humor, lo que tú realmente ponías y por lo cual te diste a conocer, hizo el match perfecto con la forma de ser también de Capi, ¿no? Es bien mencionado cuando le preguntó a Cuarón que cómo le hicieron para llevarse toda esa filmación para allá. Entonces, era algo que ustedes sí entendían, pero que probablemente el entorno de ustedes no comprendía al 100% o sí. Pues yo no pensaba en eso. O sea, yo solo pensaba que él me trataba como una princesa, como una reina que me hacía reír mucho y que se reía de mis chistes y que yo siempre me acordé que él primero se reía de mi humor. Antes de que él estaba bien guapa y así, pues me conoció por lo que escribía y nos mensajeábamos. Y me gustó como me mensajeaba. O sea, no era así un gandalla, ¿sabes de qué? Mándame tu p*** y de esas cosas que eran antes. Entonces, desde ahí, creo que siempre lo vi muy, muy amable, como muy caballeroso. Y ya cuando conocí a su mamá, a su papá, a su familia, dije, claro, pues de aquí viene que él sea así, tan respetuoso con las mujeres, tan caballeroso. Y yo, pues esa etapa de un hombre no la conocía y pues me encantó.